El gobierno ha ofrecido migajas como se preveía, o sea, los mil pesos son para los jubilados que ganan la mínima, o sea que aquellos jubilados que ganan arriba de 6.600 pesos no van a recibir los mil pesos, o sea que no es para todos los jubilados sino que es para una porción mínima de jubilados, además de una suma insignificante porque para fin de año mil pesos no va a significar gran cosa para los jubilados si tenemos en cuenta que los números del propio INDEC, los propios números oficiales que han dado que ser pobre en la Argentina es ganar menos de 12.000 pesos también van a dar una asignación para la asignación universal por hijo pero va a ser por familia y no se dijo de cuánto, se anunció posiblemente mil pero no se dijo si eran los mil y el otro anuncio que hace el gobierno eliminar el impuesto a las ganancias del medio aguinaldo para las sumas de aquellos que ganan menos de 55.000 pesos pero los primeros 15.000 pesos del aguinaldo o sea que alguien que gana 50.000 pesos de aguinaldo cobra 25.000 o sea que 15.000 van a estar exentos y lo otro aporta al impuesto a las ganancias por lo tal, lo que han ofertado es muy poco, muy miserable y creo que, espero que la CGT no levante el paro a partir de esa oferta del gobierno ¿Hay una especie de crisis de representatividad en los sindicatos? ¿Cómo lo ve usted? Bien, yo creo que la CGT debió haber convocado un paro es una necesidad que ha quedado demostrada con la participación de los trabajadores en cada acto que hubo los trabajadores, tanto ocupados como jubilados como activos están reclamando a los dirigentes sindicales que convoquen a medidas de fuerza, que convoquen a paro y movilización para enfrentar esta política que atenta contra los derechos laborales contra las conquistas laborales La CGT está quedada en eso, debió haber convocado ya un paro y si ahora no convoca un paro, creo que va a ir a una crisis porque no se va a aceptar una situación así ¿Los trabajadores están esperando un poco más de la dirigencia? Tal cual, o sea, yo creo que nuestro gremio es uno de los gremios que está empujando para que esto, digamos, para que el resto de la dirigencia tome las medidas que tiene que tomar La dirección nacional ha convocado una reunión para el martes 18 del Consejo Directivo Nacional de modo tal que seguramente ya de ahí ya sale otra propuesta del plan de lucha para impulsar a que nuestra CTA tome la decisión Pablo Michelli ha estado en algunos medios de comunicación diciendo que la central va a estar disponible para llevar adelante medios de fuerza si la CGT no convoca y creemos que si la CTA convoca muchos gremios de CGT van a venir con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!